Wessing Chávez, el presidente del ultra conservador partido que es que ya no demócrata, ustedes lo saben, diputado de la república, expresó que a pesar de que se está trabajando con todos los sectores de la vida pública de forma constante, en los trabajos de la reforma electoral, es casi imposible, dice él, la aplicación de esta nueva reforma en el próximo proceso, debido a lo complejo, y a los acalorados e insustanciales, digo yo, debates en el hemiciclo, porque es pluma de burro muchas veces lo que tratan ahí, no se van a lo medular para que las cosas salgan rápido, empiezan a dar vueltas ahí, porque ni de eso saben, ¿qué van a saber? Bien, vienen cuatro jueces del pleno, es la información que tenemos, con el presidente de la Junta Central Electoral, también vendrá después la Finjus, y por último participación ciudadana. Mañana estará con nosotros el coordinador del SES, la mesa del diálogo que trabajó este tema de la reforma electoral, el licenciado Daniel Toribio, estarán también los presidentes y delegados políticos de los partidos políticos, y también el Tribunal Superior Electoral vendrá mañana. ¿Qué estamos pretendiendo con esto? Lograr el consenso, tanto de la sociedad, de todos los sectores de la vida pública, así como el consenso de los bloques que hacen vida política aquí en el Congreso Nacional. Elías, a grandes trascos, ¿cuáles son las modificaciones que se proponen para esta ley? Bueno, nosotros queremos, con la Junta Central Electoral, que nos amplíen un poco más los nueve puntos que ellos objetaron del proyecto que aprobó el Senado de la República, entre los cuales está, como dijo el presidente, que se le quitaron garras a la Junta Central Electoral, de que tampoco se aprobó el tema del financiamiento a los partidos políticos que ellos propusieron, y otros más, que lo veremos en detalle con ellos.